¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo me encuentro excelentemente genial y estamos en otro capítulo de Brookhaven. Y en este capítulo vamos a hacer unos chicos malos. Nada más que estamos ahorita eligiendo el vestuario. Estoy con Perla nuevamente. Ya estoy eligiendo aquí el vestuario. A ver, ahora necesito nada más un... No sé si necesito un gorro o algo así. Vamos a ver los accesorios, a ver. Los accesorios, a ver qué más hay acá. A ver, ¿esto qué es? A ver, vamos a ver los accesorios. Yo creo que... Ah, sí, va a ser esto. Y pues bueno, yo creo que así no nos van a reconocer. Ya estoy preparado. A ver, déjame... Ya se cambió también este... Perla, ya está, ya está cambiada. Uy, ya estoy, ya estoy preparados. A ver, ¿cómo está Perla? ¿Cómo es que me metió? Uy, uy, uy. Cuidado que no se dé cuenta, que no se dé cuenta. Necesito buscar... ¡Uy, uy! Vamos a buscar su caja fuerte. Corre, 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 corre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está acá, no está acá, no está acá. Chicos, chicos, nos metimos rápido. Ahí está la señora. Eh, eh... Manos arriba. ¡Pero saca un arma! Necesito sacar un arma. Saca un arma, necesito un arma. Aquí está, eh... Esto. Ahí está. Manos arriba. ¡No! A ver. ¿Qué pasó? ¡No! Me... Me petaron... Me sacaron. Me sacaron, me sacaron. No, me sacaron, me sacaron, me sacaron, me sacaron. Rayos, rayos. Voy a... Voy a agarrarse de policía. Vámonos, vámonos. Gracias por su visita. No puede ser. Salió mal, me sacaron, me sacaron, me salió mal. No puede ser. No puede ser. Estoy agarrando el carro de policías. Vámonos. Hay que dejar ese carro. Tengo que, este... Voy en patineta. Más fácil. A ver. Perla no funcionó. Mi primer día como ladrón. Y no pude. No pude, no pude. Mi primer día como ladrón. Y no pude, chicos. No pude. No salió como lo esperaba. No salió. Pero Perla sí sabe cómo hacer eso, eh. A ver, este... Vamos a ver, a ver si nos espera. Voy a buscar a... ¿Qué es eso? El abuelo. El abuelo. Señor, ¿está usted bien? A ver. Estoy en la calle y está un abuelo tirado. Está un abuelo tirado. No sé si hay una ambulancia. A ver, vamos a llevarlo. ¿Puedo llevarlo? No sé, a ver. No, creo que no puedo llevarlo, chicos. A ver, uy. Ya, 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 ya lo llevamos. Ya lo llevamos. Su máscara de Perla. Está cool, está cool, está cool. Y llevamos al abuelo. Ahí está el abuelo. Corre. Bueno, yo... No importa, creo que el abuelo estará bien. A ver. Vamos a meternos a esta casa. A ver, a ver qué tal nos va, eh. A ver qué tal nos va. Bien, 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 bien. Vamos a ver si puede entrar por acá, no puede entrar por acá. A ver. A ver. Vamos a ingeniar un plan para entrar, a ver. Ah, sí, sí. El abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo está ahí. Aquí está la caja fuerte. ¡Uh! Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Lo tiene, tenemos, tenemos, tenemos. ¿Qué hacen en mi casa? Arriba las manos. Arriba las manos. Salvo al abuelo. ¡Ah! Eso. Este... No le haremos daño. Solo nos llevaremos su dinero. Y cuidado si le habla a la policía. Ya se fue. A ver. A ver, ahí quédese, ahí quédese. Quédese aquí. Quédese aquí, quédese aquí. Quédese aquí, quédese ahí. Vamos, vamos. Perla, creo que nos encerraron. Perla, nos encerraron. Perla, nos encerraron. A ver, a ver. Perla, Perla sabe, Perla sabe cómo, cómo sacarme. Perla sabe cómo sacarme. A ver. Ya, ya, ya se cae, ya se cae Perla. ¡Oh! Escapa. Escapa. No, 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 la policía. No, 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 no. A ver. ¿Cómo, cómo puedo, este... ¿Cómo puedo salirme? No sé. A ver. Creo que sí podemos salir, creo que sí podemos salir, ¿eh? Vamos a demandarlos. Parece que... Allá están, allá están, allá están, allá están. Ayuda, ahí ladrones en mi casa. No podemos salir. No, no podemos salir. Perla, no podemos salir. Perla. Tengo miedo. Es mi primer asalto. Perla. ¿Qué pasó? No podemos salir. A ver. Me está intentando sacar Perla, pero no se puede. A ver. Ah, rayos. Estoy disparando a las ventanas, a ver. Sí, pero ayúdanos. A ver. Ok. Que nos ayude, que nos ayude. No sé si podemos salir, chicos. No sé si podemos salir. Quiero levantar un reporte. No, 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 no. Perla. Tengo miedo de ir a la... Prisión. Están atrapados en mi casa. No. No, 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 no. Parece que sí viene la poli, chicos. Parece que sí viene la poli. Entonces, necesitamos correr. Perla. Perla. Es que Perla te hubiera sido. Es que Perla ya estaba afuera. Perla, te... Me hubieras... Dejado. No, 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 no. Chin, chin. Viene la poli, viene la poli, viene la poli. Voy a tener que sacar un arma más potente, chicos. Una más potente, porque... Voy a agarrar esta. Esta, sinceramente. Esa. A ver. No, no, no. No me voy a sacar. A ver. ¡Ah! No me voy a sacar, no. Está haciendo todo lo imposible, Perla. Pero bueno. No, 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 no. Corre, corre, corre. No. Perla. Están aquí. Policías. Tenemos un rehén. A ver. Se metieron a robar a nuestra casa. Ven, corre. Ok, ok, ok. Voy, 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 voy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Perla? A ver. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Cómo escapó? No sé cómo escapar. No sé cómo escapar. Pero no alcanzaron a llevarse nada. Este. Repito. Retírense. Y nadie saldrá herido. A ver, chicos, chicos. No sé dónde está Perla. Yo estoy aquí. Y ahí está la policía. Ahí está el abuelo, ahí está el abuelo, ahí está el abuelo. A ver. Pachón, ve a la habitación. Ok, ok, ok. Voy acá. A ver, aquí. A ver. Aquí, aquí, ¿verdad? Aquí, aquí, aquí. Listo. Ya ando acá, ya ando acá. Voy a ponerle. Uf. Parece que hay balacera, ¿eh? Listo. Estoy aquí. Ya estoy en la habitación. Pero no puedo escapar, no puedo escapar, no puedo escapar. Oh, genial. Oh, genial. Uh. Genial. Genial. Tenemos que escapar. Vámonos, vámonos, vámonos. A ver. Oh, parece que debe funcionar. Vámonos, vámonos, vámonos. Corre. Vámonos, 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 vámonos. Perla está tratando de entrar a la otra casa. Genial, 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 genial. ¿Podemos escapar? ¡Uy! Escapamos. Solo. A ver, falta que... A ver. Ahí está. ¡Oh! Tenemos otra casa. Muy bien. Ya, 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 ya encontramos cómo entrar a las casas. Muy bien, vamos a otra casa. Por el dinero, ah, por el dinero. Vaya, eh, qué perla es. Ella sabe demasiado de esas cosas, eh. Maldito abuelo. Me las pagará. Ya le estoy tirando al abuelo. ¡Uh! Tenemos el dinero. Vámonos, vámonos. Tenemos el dinero. Vámonos, 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 vámonos. A ver, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo la hacía ella? Es que Perla sabe cómo hacerle. Yo sinceramente no. A ver. A ver, a ver. Según ella me tiene que sacar y luego yo como que la agarro, eh. A ver, a ver. Estamos acá, estamos acá, estamos acá. Tiene que sacarme ella. Y yo creo que vamos a conseguir. Esto va a estar muy genial. Espero que sea... ¡Uy! Arriba las manos. ¡No! ¡No! Me dio, me dio. Pero estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno, estuvo muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Estuvo buenísimo esto, chicos. Estuvo excelentísimo. Yo creo que se vienen más partidas de Brookhaven también entrando a las casas, que es muy divertido. Quiero agradecer a Perla, que me ha ayudado muchísimo. Voy a escribirle, este... Perla, ¿estás bien? Vamos a preguntarle a ver si estás bien. A ver, estoy viva. Yo un poco lastimado. Pero bien, pero estoy bien, estoy bien. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran ellos? Está preguntando. No es que nos metimos así, ¿eh? Nos metimos de nada. Pero bueno. Vanita, vamos a dejar hasta aquí este capítulo de hoy. Estuvo muy interesante volverse un poquito malos. Y... Pues bueno, sin más que decir, si les gustó un video, regálenme un super like. Nos vemos en el próximo video, capítulo de Brookhaven. Cuídense muchísimo. Bye.